Cinéfilos, que gusto acompañarlos de nuevo en Mundo Cine, el lugar donde viajamos a otros mundos y conocemos a otras culturas. Antes de que me comentarles que si son clientes Claro, Prepado o Pago, deben de descargar ya la app Claro Club y conocer las promociones y beneficios que trae para ustedes. Recuerden descargar la app Claro Club y de esta manera nos vamos con nuestra primera propuesta, el hombre hará. El joven Peter Parker, que tuvo un sensacional debut en Capitán América Civil War, empieza a explorar su identidad en Spider-Man Homecoming, como el superhéroe que se columpia en telarañas. Emocionado después de su experiencia con los Vengadores, Peter regresa a casa donde vive con su tía May, bajo los ojos vigilantes de su nuevo mentor Tony Stark. Peter intenta volver a su rutina diaria, pero sueña con demostrarse a sí mismo que puede ser mucho más que simplemente tu amigable vecino, el hombre araña. Y cuando el buitre emerge como un nuevo villano, todo lo que Peter considera importante estará en peligro. ¡Gracias! Contagiados de este espíritu aventurero y nuestro superhéroe, nos despedimos a MundoKine. Nos invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, el mundo SD, y también a través de nuestra web especial. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!